El 11 de diciembre del 2014, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, mediante la Resolución 69.131, documento que reconoció los beneficios holísticos de esta práctica temporal y su compatibilidad inherente con los principios y valores de las Naciones Unidas. Anteriormente, la India ya había propuesto un proyecto para conmemorar este día, recibiendo el apoyo de 175 países. Y en la ciudad de Bucalpa, dentro de las instalaciones del Colegio Innova, se realizó una importante actividad con la participación de la Gran Fraternidad Universal PACS, Consejo Subalterno Bucalpa Filial Ucayali Perú, profesores y estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Ucayali del V Ciclo, donde se realizó una práctica espiritual con series mixtas y femenina. El yoga es un tipo de ejercicio para que cualquier persona, sin importar su edad, realice actividad física. La actividad física se asocia con una mejor salud mental, la prevención y el retraso de la demencia, y una mejor calidad de vida y bienestar. El Día Internacional del Sol se conmemora todos los años el 21 de junio, ya que esta fecha coincide con el solsticio de verano y es el día más largo del año. La palabra yoga provendría de la palabra yoga, la cual significa unir, conectar, relacionar, en sánscrito, la lengua clásica de la India. Por lo tanto, el objetivo del yoga es generar y fortalecer la conexión entre el ser humano y el universo. El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general. El yoga se desarrolló como una práctica espiritual hace miles de años. Así de esta manera cambia el cuerpo con el yoga, mejora la respiración, refuerza el sistema inmunológico, aumenta la flexibilidad, mejora el equilibrio, fortalece músculos y huesos, equilibra el sistema nervioso. Por regla general, se suele recomendar llevar a cabo los ejercicios estando descalzo, ya que de esa manera se estará en contacto con la tierra. Muchas personas lo ven como un estilo de vida y lo practican diariamente, valorando los beneficios que genera en la salud integral del ser humano.